Vamos a preparar un delicioso arroz chaufa o arroz frito, como lo quieran llamar. Yo tenía arroz blanco que me quedó de un día anterior y dije vamos a preparar algo simple y fácil que es un arrocito chaufa. Miren, yo voy a utilizar este choricito que es Polskam, este polaco. Esto es lo que voy a hacer yo en una ollita. Vamos a poner primero a dorar ahí todo lo que es ahí el, ¿cómo se llama? El chorizo. Entonces, le vamos a dorar bien. A mí me gusta que quede bien doradito, o sea que parezca que estuviera quemado, pero no, bien doradito. Y miren, aquí en esto que ya está, yo voy a separar en el medio, le voy a juntar hacia los costados y ahí mismo voy a poner el huevo. Yo aquí, como ya ustedes van a ver, que yo le voy a poner dos huevos y esto lo vamos a batir aquí mismo. ¿Para qué vamos a estar ensuciando otra cosa? Miren, vamos a hacer algo más simple y fácil, pero al final yo le puse un huevito más aquí. No les mostré, pero le puse en la cuenta tres huevos. Ustedes le pueden poner la cantidad de huevo que quieren. Lo pueden hacer aparte o lo pueden hacer ahí junto, depende de ustedes. Aquí un chorrito de salsa de soya y también salsa de ostios y ahí le vamos a ir moviendo, moviendo. Yo le pongo un poquito, es opcional, nada más un poquito de azúcar para que le dé un saborcito así. Y le he puesto ahí la verdurita, arvejita, le he puesto ahí gandules, zanahoria y no saben lo delicioso que va a quedar. Aquí le vamos a vaciar el arroz, miren, y lo vamos a ir moviendo y moviendo, señores, hasta que agarre esta con textura, este color bien bonito. Y no saben, al último ya yo lo voy a rocear ahí, que es el cebollín o la cebolla china, pero no saben lo delicioso que quede este arroz chaufa. Muy rico. Buen provecho. Buen provecho.